Hola, veamos cómo aplicar el concepto de la excentricidad para la hipérbola. La excentricidad es la relación entre el eje focal y el eje real. En la hipérbola siempre va a ser más mayor que 1. Para la hipérbola horizontal vamos a manejar entonces esta expresión, donde la excentricidad es igual a c sobre a. Para la hipérbola vertical va a ser c sobre b. Bien, ahora veamos este caso. Nos piden hallar la ecuación de la hipérbola con eje horizontal igual a 8, excentricidad igual a 5 cuartos, centro en menos 2,1 y de focos horizontales. Ok, entonces vamos a ubicar primero los elementos. El eje horizontal mide 8, por lo tanto tengo que trazar 4 unidades a la izquierda. 4 unidades a la derecha. Ese es el eje real que es, en este caso, va a ser igual a 8. Por lo tanto, a va a ser igual a 4. Luego, ¿dónde van a estar ubicados? Esta sería entonces la ubicación de los vértices, ¿cierto? La ubicación de los focos, necesito apoyarme con la excentricidad. Entonces, recordamos que para una elipse de focos horizontales, c sobre a es la excentricidad. Aquí conocemos a, a que mide 4, por lo tanto, y conozcamos la excentricidad, por lo tanto, c va a ser igual a, a por excentricidad. Es decir, a que mide 4, por excentricidad que mide 5 cuartos, por lo tanto, c es igual a 5. Ok, y eso nos va a dar la ubicación de los focos. Entonces, 12, que es el eje focal, mide 10. Entonces, necesito marcar 5 unidades a la izquierda y a la derecha del centro. Entonces, aquí va a estar el primer foco. Aquí el segundo. Y vamos a marcar, bueno, ya b, porque la necesito para deducir al eje imaginario y para la ecuación. Entonces, recordemos que c cuadrada es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, b va a ser igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a al cuadrado. Por lo tanto, aquí haciendo las sustituciones, vamos a tener que b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada, que es 25, a al cuadrada, que es 4, por lo tanto, 16. Aquí 25 menos 16 me da 9. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. b es igual a 3. Ok, entonces, marcamos a b, nuestro eje imaginario, mide en realidad 6. Y con esto ya tenemos los elementos para poder deducir la ecuación. Para la ecuación, entonces, nos ayudamos con la forma canónica, que es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrada. Y menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrada. Ok. Obviamente, se trata de una hipérbola horizontal. Más o menos, este sería su bosquejo. Por lo tanto, aquí va 1, por tratarse de una hipérbola horizontal. Y sustituimos. x, h mide menos 2, por lo tanto, aquí va más 2 al cuadrado, sobre a al cuadrada, que es 16, menos y, k mide 1, por lo tanto, aquí va menos 1 al cuadrado, sobre b al cuadrada, que es 9, igual a 1. Ok, y desarrollamos x al cuadrado, más 4x, más 4, sobre 16, menos y al cuadrada, menos 2y, más 1, sobre 9, igual a 1. Ok, y aquí multiplicamos por el mínimo con múltiplo de 16 y 9, que es 144. Ok, aquí en el desarrollo nos queda 16, es cierto, nos queda 9, por x al cuadrado, más 4x, más 4, menos 16, por y al cuadrada, menos 2y, más 1, igual a 144. Ok, entonces aquí tenemos el desarrollo, 9x al cuadrado, más 36x, más 36, menos 16y al cuadrado, más 32y, menos 16, igual a 144, y ordenamos. 9x al cuadrado, menos 16y al cuadrado, más 36x, más 32y, ok, y aquí nos quedaría 36 menos 16, son 20, ok, ya está 144, pasa a negativo, por lo tanto, nos queda menos 124, igual a 0. Gracias. 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 Gracias.